Argentina, Argentina ¡Qué linda es la patria nuestra! Si corremos a los que roban, flores serían las piedras En el país que vivimos se nos robaron la plata No nos han dejado para un guiso ni para un par de alpargatas La corrupción instalada en nuestro hermoso país El que no la practica queda siempre como un gil El corralito maldito nos ha dejado sin mano Con una mano en la frente y la otra tapando el rabo ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Qué linda es la patria nuestra! Si corremos a los que roban, flores serían las piedras Y unos pocos ganen mucho y unos muchos ganen poco Y otros que no ganan nada lo están comiendo los piojos Si a la torta la cortaran en forma más ordenada Los abusos de siempre se quedarían con las ganas Años antes ya vivimos hambrunas de largo rato Pero la crisis de ahora nos ha hecho comer el gato ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Qué linda es la patria nuestra! Si corremos a los que roban, flores serían las piedras ¡No, Dios! ¡Para! Gracias.